Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenido, Mar del Plata, Martín, Bosi. Gracias papá, un placer. No te conocía con la barba. Estamos un poco cambiados. Sí, no, no se ve que los acreedores... Esto de hipster, Lambert, viste que se usa ahora. Hipster, sí. Algo así. Yo me hice dejar la barba así, voy preso en una hora. ¿Por qué? Abricuación de antecedentes, quedo preso. Afgano. En la vida del jugador de tenis, cuando vos alguna vez no fuiste, hasta los 19 competías, ¿le ganaste a Guillermo Cañas alguna vez? No, le gané porque tenía... Bueno, pero... Él tenía 18 años y yo tenía 23. Ah, bueno. Cañas no jugaba bien, ¿no? No, no, menos. Yo tenía 18 años y él tenía 13. Porque yo un pibe de 18 años te cagaba palo. Pero no jugaba bien. Es como decir, le metí un gol a, no sé, a... Yo le metí un gol a Wirtz, el que atajaba en Huracán, y Platense, de penal acá en un... Y de chiperón chiquito. Solidario. Yo un día lo dije, ¿no? Juega Ortega Sánchez, toda esa gente. Ortega Sánchez, ¿te acuerdas? Que juega en San Lorenzo. Que juega con el Topolino Riquelme, juega Perazo, Madelon, Zacarías. Zacarías que después, en Unión, le tiraron una bomba en el... Y le sacan la mano. No, no se le saca. No, ese es el Manco Casa. El que le saca una mano. El Manco Casa. Que después jugó. ¿Viste? ¿Pero qué edad tenés vos? Yo soy proleta deportivo. Ah, boludo. Ahora, digo el tenis. El mundo del tenis. Tiene algo muy particular, ¿no? Vos fijate, es un deporte individual. Todos los tenistas tienen algo. Sí. Los argentinos, por lo menos los que conocemos, y los de afuera. Djokovic, por ejemplo. ¿Lo viste imitar? Sí, bueno. Es bueno imitando. ¿Lo viste? Es muy gracioso. Las Ancelas Williams. ¿Verdas a todos? Ahora, qué turro. Número uno del mundo. Es gracioso. Es gracioso todo. ¿Qué es? La vida a alguno le da... Si vos eras con el tenis, capaz que iba a por él, ¿no? No, yo era un ladri, no, olvídate. Yo pensaba... Supongo, digo, porque no te conozco de cuando comenzaste, pero eras el típico gracioso de grupo, que leí también que en las reuniones hacías todo. Y después vamos a profesionalizarlo. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? No, aparte era... ¿Eso pasó? Sí, era el gracioso, pero también era un tipo que ideaba las macanas. Era como el creador intelectual de las macanas. Y después me escondía. Claro, era director, pero después cuando empecé a actuar, no quiero ser director, ejecuto yo. Porque en ese momento, cuando vos le tirabas de repente, no sé, le ponías poxirrán al candado del colegio para que no se abra, no estaba bueno exponer el cuerpo. No, 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 yo no fui. No estaba, no fui. Ahora sí, cuando actuás, sí, está bueno porque las minas, todo eso, vienen para vos. Bueno, después vine Vale la Pena. Sí. ¿Ok? Sí. Este, Cablina, el mono muchacho, y Gallardo, el paraguayo Gallardo. Vos estudiaste mucho. Estudiaste mucho, por supuesto. Soy su profesional, loco. Como vos. Hiciste un gran año haciendo de Charry, de Pablo Charry. Sí, me acuerdo. De momento, el auge de resistir. Sí, sí. Hiciste un laburo, de verdad, ¿eh? Ahí los sábados, remándome la pena. ¿Qué hay que hacer de Charry? Sí. Vamos con el Charry. De Polino. Sí, no, aparte se llamaba a Claudio Villarruel, no me gusta a Charry, más. Hacé Polino, Polino. Pero eso de alguna manera mostró que estabas, eras dúctil para todo, digo. O sea, cualquier personaje lo podías hacer, en un programa también, en la tarde, con cámaras y demás. Después, hacés temporada, Mar del Plata, hacés Macho Humor, acá, en el 5. Eso, mirá. Lo estaba diciendo a un colega tuyo, hice la primera temporada y no me acordaba de la obra. Macho Humor. Macho Humor. Vos preguntame a mí, yo te lo digo. Macho Humor. ¿Qué más? En el 2006 hiciste Arquito Artaza. Arquito Artaza, no me acuerdo cómo se llamaba la obra. Un voto. Para el dato de Macho Humor, ¿cómo fue? Genial. Estuvo bueno. La primera crítica que me hicieron fue en un diario, no importa, y me acuerdo de la periodista, no lo voy a decir. No importa. Me la crucé. Hace pocas. Me la crucé. La crítica fue así. El Sebastiáncito Almada, mi amigo, me dice, che, Martín, criticaron la obra, pero no te la queremos leer porque te vas a poner mal. Uy, ¿qué dijeron, boludo? No, no eras del grupo, ¿no? O sea, no es... No, había estado hace poco. Había estado hace poco, después de bailar. Sí. Y me la leyó la crítica, decía. Bueno, la obra nos mataron, pero decía, Martín Bossi, el imitador de la obra. Sí, hace todo de él. Flaco, alto, desgarbado. ¿Por qué? Nada de lo que hace se parece. ¿Por qué? ¿Cuál es el talento del tipo? Recurriendo a un humor infantil y predecible. Mirá, me acuerdo las líneas, porque las críticas están buenas. Para vos. No, no, ya lo sabes, porque aparte un día me la crucé con un Martín Fierro en la mano.